Esta es una producción de Fiat Lux México. Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el reviendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. Habino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Reorientemos nuestras prácticas religiosas. A la inclusión como principio de relación interpersonal, según reflexionábamos el sábado pasado, le sigue el sentido de la vida como referente para una auténtica vivencia religiosa. Es evidente que Jesús y después sus seguidores no desprecian en modo alguno el ayuno como práctica religiosa. Sin embargo, no lo absolutizan, sino que lo colocan en relación a los nuevos valores del reino, pues es sólo desde este nuevo marco de referencia que dicha práctica adquiere su verdadero sentido. Desde Jesús y su proyecto, la tristeza no tendría que ser una característica del discípulo, sino especialmente la alegría compartida de vivir. Por eso llama mucho la atención que Jesús, en lugar de llenar como algunos fariseos y los seguidores de Juan el Bautista, o de juntarse exclusivamente con los que pertenecen a su propio grupo, se reúna a comer con gente marginada a causa de su oficio o comportamiento. La buena nueva del reino pide una actitud renovada en la que las actitudes se modifiquen con seriedad y las costumbres, incluidas las religiosas, se replanteen con intensidad. Sólo así se puede ser auténtico discípulo de Jesús. ¿Valoramos las prácticas religiosas? ¿Desde qué valores las discernimos y las vivimos? ¿Qué podemos hacer para revitalizar y replantear estas prácticas desde el reino de Dios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!